Yo leí, o vi por la tele, no me acuerdo, que hay algunos planetas que son más densos que la Tierra y que la ley de la gravedad es como más acusada, es decir, que todo pesa como más, que se queda como ahí en el suelo. Entonces he llegado a la conclusión de que en el Primark, la tienda esta que es de ropa y zapatos y complementos y tal, yo digo que debe tener una ley de gravedad ya propia y densa, porque todo está en el suelo, todo está en el suelo, los jersey, los pantalones, los pijamas, todo, los zapatos, todo, todo está por el suelo. Entonces se me ocurre, digo, igual es que aquí hay una densidad diferente, no sé, como en Plutón o algo así, porque si no, no lo entiendo. Todo está por el suelo, pero claro, realmente el problema no es de la tienda, es de la gente, de alguna gente que va a esta tienda, ¿por qué lo tiran todo al suelo? O sea, ¿por qué lo tiran todo al suelo? No lo puedo entender. Entonces es un tipo de gente que me pone a parir, me pone a parir, así os lo digo, porque me parece una falta de educación tirar las cosas al suelo y pisarlas, cuidado, es que ya no es que se te caigan accidentalmente, no, 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 es que es igual, las dejan caer, se deslizan así y las pisan. Digo, bueno, yo no lo puedo entender. Primark es una tienda en la que yo voy poco, he ido pocas veces porque, bueno, siempre hay mucha gente y me agobia, a mí los sitios con gente me agobian, yo ya no me gusta mucho ir de compras, o sea que encima si hay mucha gente, menos. Pero el otro día tuve que ir y que es curioso, porque hacía por lo menos cuatro años que yo no pisaba un Primark y en una tarde fui tres veces, digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, esto es el karma, he hecho algo muy gordo en otra vida y me ha venido en forma de Primark, y así es. Y ya lo puse en el Facebook, que antes de entrar voy a entrar en Primark, que sea lo que Dios quiera, por si se me traga, pues ya sabéis dónde estoy. La cuestión es que, bueno, salí de muy mala leche, porque digo, pero ¿por qué la gente es tan marrana, por favor? Sí, marrana, sí, con todas las letras, porque digo, esta gente cuando en su casa se les cae, pues no sé, un jersey al suelo, ¿lo pisan? Pregunto yo, ¿lo pisan? Porque, bueno, puedo entender que algo se te caiga accidentalmente, pero que lo dejes caer, que la gente vaya caminando y vaya pisando la ropa, a mí es que me da conciencia, yo voy recogiendo la ropa en las tiendas, que a veces me han dicho, perdona, una talla M, no, no, es que no soy de aquí, porque es que me da conciencia ver aquello por el suelo. Y además es que es una falta de respeto para la gente también que estamos comprando, porque dices, pues mira, es que yo quería ese jersey y resulta que está roto, pues como lo ha pisado todo el mundo, pues está roto, no me lo puedo quedar. Y luego una falta de respeto por la gente que trabaja allí, porque aquella gente deben salir cinco horas más tarde de su hora para poder doblar todo lo que hay allí, madre mía, de mi vida. Pues es que es un verajenal de ropa, yo no encuentro nada allí, es que está revolviendo y tengo todo por el suelo, horroroso. Y una mala educación, la gente, porque dices, a ver, porque una cosa sea más económica, tienes que tratarla así, porque digo, ¿por qué no entran, por ejemplo, no sé, en Chanel, y tiran dos o tres piezas y las pisan? A ver qué pasa, a ver qué pasa, así como experimento. Pues no sé, digo yo, que igual no se atreven. Porque aquí sí, pero es que es una pasada, todo por el suelo, ropa, zapatos. Había un chico también, pasamos por delante, había un chico probándose zapatos, bueno, yo no sé, por lo menos tenía allí siete u ocho o nueve modelos. Al final no se quedó ninguno, si es que yo me lo veía venir, me lo quedé mirando y pensé, verás tú, cómo no se queda ninguno. Efectivamente, me parece muy bien, no se quedó ninguno. ¿Qué pasó con todos los zapatos que había cogido? Ahí en medio. Y dices, no, perdona, perdona. Si los has cogido, vuelve a dejarlos, vuelve a dejarlos, tío. No, pues no, se largó, ahí, ala, y todos los zapatos en medio, que no podías ni pasar. En fin, que vine revolucionada con el tema del Primark. Bueno, dile Primark, dile cualquier centro comercial grande o tienda grande, porque la gente actúa así. Cuando una cosa es económica, yo no sé por qué la gente le da tan poco valor. Dices, pues oye, pues vete a Chanel, vete a Chanel, no sé. En fin, eso era. Bueno, ahí lo dejo. Solo os quería contar esto. Amigas y amigos, nos vemos otro día. Si queréis, chao, chao.